Babe, ven. Hoy les vamos a contar cómo nos conocimos. Nos conocimos en mi casa. Él andaba vendiendo cacahuates. Y también vendiendo semillas. Y como cualquier hombre que andaba tratando de hacer dinero, obvio que fue a las mejores vecindades de Oklahoma. Y ahí es donde llegó a mi casa. Ahí para allá, para el super norte. Como por las 100 y algo. Y yo estaba ahí nomás sentada en mi sillón guachando las rosas de Guadalupe. Era un copito lo que ya había visto, pero de todos modos se me hizo nice. Y lo estaba guachando de nuevo. Y vi que mi muchacho estaba medio guapillo, pero no guapos así de oh my God, pero pues guapos de que se te llama la atención. Y nomás lo miraba que andaba tocando de puerta en puerta. Y se me hizo raro. Pero pues yo me volví a sentar en mi... para guachar mi tele. Y luego que el ratito que oigo en mi puerta. Pero tocando como si tuviera unos... muchos cacahuates. Y de repente que llegue un gavacho, pero no habla inglés, y se me hizo medio raro. Pero pues abrí la puerta y le dije, hello, how are you? Y él abrió la puerta y le decía... Pero ven para que les digas tu lado de la historia. Y llegó con esos carritos que pasan los paleteros. Tin tin, tin tin, tin tin, cacahuates, cacahuates. Y le voy a decir, muchacha guapa, ando vendiendo cacahuates, pero tú por ser tan bonita, hoy te los vengo a regalar. Pero regresaré la semana que viene para ver si te gustaron mis cacahuates, para que compres más. Y dije, ok, está bien, y pues... Y pues pasó una semana y no regresó de los cacahuates. Y pasó otra semana. Y otra vez estaba... Ay, pues yo como marqué siempre, cocinándome unos chiles rellenos. Y oigo otra vez la campanita. Tin tin, tin tin, cacahuates, cacahuates. Y tocó, y pues le abrí el gabacho que no habla inglés. Y dije, dice, muchacha, ¿qué tal los cacahuates que te di en la semana pasada? Y pues estuvieron más o menos. Pero pues le dije, pues me gustas tú, no los cacahuates. Y de ahí empezó a venir, primero cada semana, después dos veces. Y ya de repente mejor me lo hice novio porque ya no podía comprar tantos cacahuates, se me iba el dinero. Pero ya somos una pareja muy unida y feliz y casi ya ni comemos cacahuates. Porque llenamos esos primeros meses de puros cacahuates. Pero esa es nuestra historia de amor, porque hay gente que me ha estado preguntando que cómo nos conocimos. ¿Verdad que sí, viejo? No. No les gustó. Feo, ¿no te gustó mi historia? Ven, ven aquí, por favor. Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, 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 ven aquí